Dios es el que pone las cosas en su lugar, a cada persona nos pone en nuestro justo y preciso lugar y cuando más lo necesitamos, todo, todo chicos, nadie hay que juzgar Dios se encarga de ponernos a cada uno en el momento que más necesitas en tu lugar Harta de los señalamientos, Yadira Carrillo le pone un hasta aquí a Leticia Calderón Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca Hace unos cuantos días Leticia Calderón hizo una declaración en contra de Juan Collado La actriz lo acusó de ser un mal padre, lo cual desató la furia de su actual pareja Yadira Carrillo Y es que de acuerdo a la madre de Luciano y Carlo, el empresario jamás pasó un día del padre al lado de sus hijos Al programa Sale el Sol, Leticia Calderón había mencionado No, los niños nunca festejaron con él, yo acostumbraba a comprarle un regalo de parte de los niños y se lo dábamos cuando podíamos Ante esta declaración Yadira Carrillo fue cuestionada y respondió tajantemente al programa Suelta la Sopa Mencionando Lo único que les puedo decir es que Dios es tan grande que Dios pone en su lugar a cada persona en el momento justo No tengo absolutamente nada que decir, Dios es el que pone las cosas en su lugar A cada persona nos pone en nuestro justo y preciso lugar y cuando más lo necesitamos Vale la pena mencionar que esto lo dijo visiblemente molesta, pues esta contienda de declaraciones ya lleva unos cuantos meses Justo en medio de toda esta tempestad, Yadira Carrillo mantiene vivas las esperanzas en espera de una pronta resolución En el caso de su esposo Juan Collado, quien permanece detenido en el reclusorio norte desde mediados del 2019 Mientras tanto las recientes noticias de la aprobación de la ley de amnistía La cual permitiría la liberación de reos bajo determinadas circunstancias Derivado de la situación actual que se vive gracias a este malestar que afecta a México y al mundo Pone sobre la mesa una de las mayores interrogantes ¿Será que Juan Collado se ha beneficiado por esta misma ley? Ante este nuevo panorama, Yadira Carrillo ha sido muy cuestionada por la prensa Luego de que dicha ley contempla, entre los candidatos a la liberación A todas aquellas personas vulnerables por su estado de salud Como es el caso precisamente de Juan Collado A pregunta expresa sobre si Juan aplicaría a este procedimiento La protagonista de telenovelas respondió con toda puntualidad Aunque bastante reservada como suele ser en sus charlas Ella señaló frente a las cámaras No sabemos aún, estamos en espera justamente Sin dar más detalles la actriz únicamente se comprometió A brindar información en caso de que ocurriera algún acontecimiento extraordinario Sin embargo se mantuvo firme en su posición Ante la notable insistencia de los reporteros Los cuales han permanecido muy atentos al caso desde que empezó toda la situación Yadira Carrillo agregó En cuanto yo tenga noticias, se las haré saber Aún no sabemos nada Hay que recordar que en ocasiones anteriores Yadira Carrillo ya ha hablado de los malestares de salud Por los que atraviesa Juan Collado Un aspecto que la tiene demasiado alerta Ante todo lo que pudiese ocurrir Principalmente en estas circunstancias En días pasados ella había afirmado Estoy preocupada Porque él es un paciente muy vulnerable para esta situación Tiene problemas fuertes De asma, de problemas con el azúcar, del corazón De pulmón, colesterol Todo esto hace que él sea un paciente muy vulnerable Y me preocupa mucho esta situación Por su parte Leticia Calderón en los últimos días También fue tendencia Y no precisamente por lo que mencionó de Juan Collado Que de plano fue un padre ausente Sino porque Leticia conquistó Instagram Con un video junto con su hijo Luciano Cantando el ritmo de Los Ángeles Azules Después de también haberse hecho viral Al presumir su tremendo closet de dos pisos Leticia Calderón sorprendió a sus seguidores Con una serie de videos En los cuales sale su hijo Luciano Cantando al ritmo de Los Ángeles Azules Fue a través de su perfil de Instagram Que la también actriz Se animó a mostrar cómo está pasando este aislamiento Y es que ella y su hijo definitivamente Se llevaron los aplausos Al interpretar la canción Como te voy a olvidar La frase con la que ella acompañó su publicación fue Canta como si nadie te escuchara Definitivamente esta publicación Se llenó de muchísimos me gusta Y demasiados comentarios En los cuales destaca La contagiosa alegría de Luciano Justamente también Leticia Calderón Llamó la atención Al presumir el radical cambio de look Que le hizo a su hijo mayor Lo que realmente podemos destacar Es la excelente y tremenda Y preciosa relación que tiene Leticia Calderón con Luciano De verdad parecen mejores amigos Yo no sé ustedes Pero yo en cuanto vi este video Me dieron ganas de salir en mi carro Cantando a todo volumen Pero como estamos encerraditos Lo voy a hacer aquí en mi casa Ya si mis vecinos de plano Se molestan con tanto gritadero Les voy a decir justamente Como dijo Leticia Calderón Estoy cantando como si nadie me escuchara Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y dinos aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de toda esta contienda Que han mantenido? Leticia Calderón Yadira Carrillo Acerca de Juan Collado Y su situación principalmente Recuerda que para que no te pierdas Ni un solo video de nosotros Lo único que tienes que hacer Es dar click aquí arriba en seguir Si estás viendo este video en YouTube No olvides suscribirte Dando click aquí abajo Subimos videos todos los días Para que no te pierdas ninguno Y estés siempre bien entretenido Nos vemos muy pronto Bye